La delincuencia continúa afectando a los más vulnerables, esta vez fue en Izúcar de Matamoros que un adulto mayor fue víctima de la delincuencia, ya que sujetos desconocidos le robaron su triciclo. Y que cuando estaba cargando sus cositas para ir a vender, porque venden las escaleritas de frente a Santo Domingo, donde está un simi, ahí vende un señor y llevaba su primer viejecito de cosas y cuando regresó ya no estaba su triciclo, ya se lo vio hasta con sus cosas, unos botes que llevaba su mercancía, llevaba su cuchillito para cortar sus rábanos, todos los se llevaron, y ya el señor grande. El señor conocido como Don Goyo, y de aproximadamente 70 años de edad, a diario acudía a trabajar al centro de Izúcar de Matamoros, y con ayuda de su triciclo, transportaba su mercancía. Ahí está, se llama Don Goyo el señor. Yo pues, yo diría que se hicieron a Don Ford, y yo pues, mi personal está dispuesta a dar, aunque sea, unos pesitos para que se le apoye para comprarle otro triciclo, pobre señor, porque si tú lo vieras como está de enfermo, él es diabético el señor. Sí. Él es diabético y ya se ve muy, muy mal, y aún así se gana la vida con venidos cositas. Yo me imagino que tendrá como, como 70 y tantos años, pero ya está muy acabado pues el señor. No. 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 Gracias.